¡Ayubi! ¡Voy a la buena vida! ¡Venga, venga! ¡Eso es que eres meme! ¡Vamos a la mente! Mi vida hicieron, hicieron un juramento Hoy en el programa que pusimos la música de la Vigilita Faro, que pusimos, que puse dice que tenemos una pequeña... No se puede colocar música de ningún artista en Youtube ¿Chico? No, no sé, cinco segundos más, viste, y te lo tuve cortado Bueno, no sé, está muy bien Pero no afecta el canal, dice que no se puede colocar nada, no, no, entonces... Entendemos que así, captar una hueca, hacerlo con una hueá y... ¡Incluso! 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 ¡Ah! Esa canción es de tal persona, no se puede tampoco Todo, todo con reglas Todos los programas que tenía para bajar, no sé qué A mí usted, todos para acá, ahora ¡Qué es verdad! Puta, las hueonas no nos van a dejar chachachach stayed vol ¿Sabes qué? Vamos a drogarnos a la plaza loca. Uno que trata de hacer hueá, salida de locos de natal. Estoy chata. ¿Sabes lo que más tenemos ganas de comernos? Buenas, sabitos, hueón. Unos compagados, unos completitos. Todo eso hueón. Todo lo que va con la chicha, la alpara y todo hueón. Pensar que no hay chicha acá. ¿Cómo se hace la chicha? No sé. Deberíamos hacer chicha. Hay chicha que es de locos. ¿Por eso hacen chicha, cojo? De manzana. Vamos a ir a robar entonces para que nos metan en la calle. Claro, y nos meten moriscas. Y ahí vamos a tomar chicha. Claro, y nos escapamos y nos traemos para acá. Uy, puta que soy de mi hija. Ay, buena, buena, no. Nos vemos, chiquillos. Vamos a robar. Primero nos vamos a matar, cabrón. Y ahora nos vamos para no saber dónde. No, pues si nos vamos a drogar a la plaza, a lo mejor llegan los pacos nos llevan. Sí, pues nos llevan. Y ahí... Los llamados primero. Imagínate, aquí en Francia, nos hagan chichillos en zona. Nos quedamos precisas. ¡Ah, preciosa! ¿Quieres te noticiar? Entonces tenés tu consejo. Ay, esta cuestión te va a dar como cosas. Marte 19 de septiembre. Día internacional de la concienciación sobre la mordedura de serpientes. ¿De quién es esa weá? ¿Por qué se celebra este día? Se celebra para crear conciencia sobre las lesiones por mordedura. ¿Por qué? Porque hay lesiones que te dejan paralizado y no te puedes recuperar el mar, no puedes caminar, te dejan deformado. ¿Ah, sí? Sí. Se te hace como una... Se te muere la piel. Para decir... Se te muere la piel, se te hace una necro... Necro... Sí. También para sensibilizar a la población sobre cómo prevenir las mordeduras de serpientes. La Organización Mundial de la Salud dice que entre 81.000 y 138.000 personas mueren cada año por mordedura de serpientes. ¿A cada vez? Sobre todo en Australia y en Estados Unidos. Imagínate. Se mueren todos los mueren en Estados Unidos. Sí. Ay, que soy de mal. 400.000 personas quedan discapacitadas o desfiguradas como resultado de la serpiente venenosa. En Australia están las serpientes más peligrosas del mundo. No voy a ir al tos. No, yo no voy a ir al tos. Un saludo a mi tía de Australia. Tenga cuidado, tía. Serpiente cascabel. 70% mordedura en Estados Unidos. Dicen que hay también en África, Asia y Latinoamérica. Pero no, son también en Latinoamérica. ¿En Latinoamérica? Sí. Están en el Senado. Están en el Congreso, en el Senado. Ahí están todas las serpientes. Chas. Ahí están haciendo todas sus weas, weas. Ahí van como... No, como se cuerden. Ay, que miedo que tengo que hacer. Ay, lo tuyo. Sí, era mío. Me está cayendo. Me le está cayendo el pelo. Me le cae. ¿No te le caiga por acá? No. Tengo que teñírmelo. Mirá, mirá. ¿Cómo va a hacer con la...? No me voy a teñir aquí nomás. No me voy a teñir abajo. Ya. Y una tipa que decía yo me cuido el cabello para no quemarme la punta. Y mostró que de aquí para arriba. Ya. Puro casco. Nada más, nada de punta y toda la costa. Cuando me lo peino, Perdona, se me para así. Pero todo el estrés es horrible. Parezco... Una bruja. Bruja. Bruja, boluda. Ya le... Cuidado, te vas a quemar. Sí, te vas a quemar. Porque se nos quemaban. ¡Ay! Se sacaron papelito. ¡Ay! A ver la guachita, qué es lo que le sale. Ahora, mejor es pezca. Piense. ¿Qué es otro qué? ¡Ay! ¿A que le gusta el pezca? Oh, dios. Qué es el pezca muy hermosa. A ver. Qué es el pezca muy hermosa. Y mira porqué los perritos los párrafos. No se. No se. ¿Por qué ni el pezca? A ver... ¿En qué época te hubiese gustado vivir? A mi me hubiese gustado vivir en la época, no, a mi me hubiese gustado vivir con los hippies Yo lo estaba pensando, Gusto, con mucho gusto Te imagino con un cintillo que quedaba con una camiseta Yo era hippie, eran los mejores cantantes en la época Si, pues si estaban los mejores Si, eran los mejores Yo leo todo, el mundo hippie, pura paz La hippie Todo en pelota Hubiese hecho amigas de la Jenny y yo, igual, nos hubiésemos cantado juntas Hubiese hecho un podcast con la loca ¿Te imaginas? No le habrían puesto toda la música, no le habrían cobrado una siesta de esta huella Si queriste llevar este hijito, pámele a tu casa, son bonitas Tengo, tengo la camiseta negra Porque negra tengo el alma No, 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 no No, 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 no ¿Le sacó a tu suerte? Si 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 Igual fumo ahora, pero, o sea Yo fumé, pero ya Yo fumé, pero la dejé la llave para me empezar a perseguir Y te encontrabas, ya no? Es que me perseguía y nunca me encontrabas ¿Ese es el problema? Claro, pues yo me sentía como sola y decía, Hany, ¿dónde? No ¿Dónde está ahí? No, se me ha ocurrido Y mirá ahí para arriba, me quedan ahí Es que soy muy exagerada, yo soy muy nerviosa, imagina, Juan Entonces me causó, se abrieron muchas puertas La marihuana me abrió muchas puertas que no había experimentado dentro de mi cabeza Y hay algunas que se abrieron y tenía mucho miedo Ah Entonces como no se Cerraste con llave la hua Ya cerré con llave Como no puedo controlar eso, me gusta tener todo bajo control Entonces como no puedo controlar algunas cosas, esa hua me hace que me persiga, ¿no? Lo voy a pasar bien Lo voy a pasar bien Y me empecé a tomar agua y me empecé a alejar de la hua, pero siempre estaba metida en la mente Y tenía que ir a tomar agua No, entonces no Si no lo voy a pasar bien, no Claro Es como cuando tomé escopete el día siguiente, pues, bueno Si, pues, pero no importa la caña Pero por lo menos no me persigo con el cópete Claro Yo persigo a las personas Claro Me pego para tal a un basurero y tal Te acuerdo En esos tiempos aquí ya Joder, Dios mío, Santa María ¿Cuándo haces? Pues joven ella Voy a sacar un papelito ¿Y la dele nomás? Uno nomás, sino dos A ver, ¿qué te dice? Estos son como las galletitas de Japón Si Como las galletitas de Japón Esas son las galletas Tendrías Tendrías una relación con alguien quince años menor que tú La verdad, sí No, 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 no tengo problemas con mi edad Me da la misma, güey, si estoy vieja y no Y me puedo transformar, me puedo echar un Un estuco especial Tal vez haría deporte para sentirme mejor No, no, no me da ese problema la edad ¿Te haría rejuvenecer? Sí No, no, ningún problema Quince años, veinte años, la misma, güey Cuidado porque el que duerme con el niño No, el que duerme con el niño amanece mojado ¿Vamos en la cama? ¿Porque se me dan en la cama la edad? ¿En serio? Pero no tan joven No, sí, no tenía ningún problema Quince hasta veinte años menos No, estoy ni ahí con la güey, no me da ese problema De hecho, soy mayor, cuatro años con un lado Mira tú Soy mayor, ¿qué? Te faltan diez Te faltan, sí, también que, no sé, ahí Vamos a ver No, no tengo ningún problema No tengo ningún problema Ya, mira tú, el odio salí con un güey más joven, güey El loco creía que yo era la mamá No, estoy loco El loco ya no quería trabajar ni ni una güeya Si onda mantiene ni una güeya No, por el loco Entonces, ese es el loco penca de la historia ¿Ese es el loco penca? Es el loco penca Es que el loco que tiene una penca Es la historia Se lo vamos a cortar Ya ¡Ja, ja! Pero está bueno en todo caso Bueno, ¿y por qué no podemos hablar güey así? Sí, pues, si ¿Y por qué no? 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 No, 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 no No, no, no Oye, no, ¿para qué querés vivir hasta los diez años si no chupáis? Oye, alguna noticia, aunque sea una, vos De lo que ha pasado en Chile ¿Ah, eh? ¿No hablaste de lo de Macron? Ah, no, pues el presidente, el presidente Macron dio una, ¿cómo se llama? Una conferencia Sí Una conferencia para los chilenos aquí, reflejados en Francia Sí, bonita Hablando de lo que usted sabe, pues, cuando el golpe de Estado y que nosotros ¿En qué tanto hables seculeado también? Perdón, eso también lo vamos a cortar No importa, le pones un pito nomás Claro Me da la misma No pones un pito No importa, le vamos a poner un pito ahí Me gusta No, porque el loco de toda la historia ¡Ja, ja, ja, ja! El loco dice Perdón Es que claro que no le dieron Bueno, que hubo tortura y todo esto Pero que no le dieron Eh... Que los chilenos no podían hablar Porque si no, nos cagaban Sí, bueno Entonces El presidente Macron dice que hay que darle Abrir las puertas a la democracia Y toda la historia Cuando aquí ¿Quién habla, weón? Que eso digo yo Cuando aquí los locos tratan de decirle lo que uno piensa Y los deja hablar, weón? Pero los deja hablar solo, ah! Sí, weón Yo vi la conferencia del tipo y vi los mensajes abajo Y hablaban muchos franceses Y decía Y todas las guerras que han hecho en África Todo lo que se han hablado ¡Oh! y la weá se transformó en... Yo dije... Me pregunté y me dije Puta, nadie puede hablar Porque todos se atacan Todos sin problema Todos tienen una yayita Puta, ya! Sí, sí, salgamos Ya, bueno, más No, este, weón, tiene varias yayitas No, bastante Ah, es como con Doritos No, sí Uy, qué buena que te salió ¡Choc, choc! ¡Qué buena! Uy, viste la hora Sí, po Eh... 29 El potito se te mueve El potito se te mueve Vamos a tomar agüita Aquí tenemos el termo ¿Y cualquier leyenda usted no va a rotar, no? Porque este es más chiquitito Este lo puedo tomar de la boca ¿No querías agüita, no? Si tengo agüita, no ¿Qué te hagas? No, no, no No, no, no Todavía está haciendo demasiado calor Es como va... No, no, no No, no No, no 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 El verano duro, y tanto que habíamos dicho chiquillos, estamos super contentos, me hizo tanto calor. No se puede ni dormir en la noche, hombre. ¿Cómo lo haces también con ventilador? Si, con ventilador y todas las ventanas, porque como yo no tengo problema abrir las ventanas porque no pueden entrar a robar, ¿cachai? Estoy en el segundo piso y por un lado tengo un garage que está cerrado y por el otro lado está la calle directo, así que... ¿Qué? Spiderman, Spiderman, Spiderman. Así que duermo con toda la agua abierta, suerte que baja un poquitito la noche, lo que decíamos la semana pasada, pero... Yo no siento que baje, guachita, no siento que baje, que baje, que viaje, que viaje. Fíjate, un viaje. Fíjate, un viaje. Después para llover y ahí que es la gana. Ay, qué rico, Jana, que llueva, por favor. A ver, ¿qué otras noticias podemos hablar, Lea? Abre un machito, busque ir a Independiente en una noticia... Oye, la película del Góngora con la mina, un éxito total. Sí, me lo veo. Qué cosa más hermosa. Qué cosa más hermosa. Yo no la veo. Es que no está en línea, está solamente en Chile, está en cine de Chile y la he buscado en Cuevana, en esos sitios. Ah, es verdad que me había hablado. No, 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 no. No, 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 no. No, yo cacho que como salió hace poquito, va a... La tienen bien un guardadita para que la gente pague. ¿Y se ha tenido tanto suceso? Está bien, está bien. Suceso. 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 La cantautora es una mujer con una visión que va más allá de los géneros y las formas de hacer música. La Constancia. Y por supuesto, ¡ay! El otro día estaba escuchando, porque lo escucho La Roca en pap, sin darle publicidad a nadie. Y la estaban entrevistando, ¿está loca? No te puedo creer. ¡Claro! Y el nuevo disco que sacó, La Loca, hay una canción que dice que habla de ella. Y dice, ¡ay! ¿Cómo es la canción? ¿Cuántos hueones se tuvo que contar? Por salir adelante. Imagínate que hueones. No, la locas. Y ahí, en la entrevista decía, esa canción yo la hice para con mi pongo. Me encanta. ¿Cachai? Ahí, todo claro hueón. Si las mujeres no tienen que tener... Los hombres no más pueden tener libertad para andar curados, tirarse las minas. Las mujeres no. Esas putas. No. Ya todo esto cambió. Cambió el chic, chic, chic. Estamos en otra época. Estamos en otro siglo. Tampoco somos extremadamente feministas. No sé, va a estar hablando hueón así, extrema, pero hay que reconocerlo. ¿No quieres sacar otro papelito? A él, el último, que después lo vamos a... Ya, yo el último también. Terminamos. ¿Para qué le pongo tanto este color? No sé, es que le gusta así como... Es como que tenía... Sí, le iba a decir. Te lo acordé cuando tenía el restaurante ahí. Ay, no te había sabido el papelito. Espero que te doy lo mismo. Acción o de la idea. ¿Cómo te gusta que te consuelen cuando estás triste o disgustado? A mí no me gusta que me consuelen. Ah, no. No, yo me consuelo solita. No, no me gusta que me consuelen. Fíjate, no. Me, 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 me... Me huevean cuando dicen... Ay, ¿qué te pasó? ¿Y por qué? Ay, no. Y a lo mejor yo estoy equivocada, ¿sabes? Pero la gente te dice... Ah, no, pero si tenés razón y la guapa. Puro que te sientas bien. Pero el no. En el fondo los locos no están ni ahí. Ni creemos. Yo digo la verdad, no estoy ni ahí. Si, no, no estoy ni ahí. Si me cuentan un problema y la mina está mal por esto... No. Yo digo... Cagarte el lugar. No, culpa tuya. No, pero si estoy triste me gusta que me abracen. Sí. Un abracito, por gusto. Un abrazo. No, no me gusta, no, no sé. Qué raro, mamá. Qué fuerte. Es que tú eres independiente. Claro, es que yo soy así, pero... No, no sé, mamá. ¿Por qué? ¿Qué será, mamá? Yo prefiero... Mira, me voy para mi pieza, mamá. Ya. Ahí me agarro el cojín y... Voilà. O es la tuya. Qué buena. Qué buena. Y después se me pasa todo. Sí, autoayuda. Te autoayuda sola, ¿está bien? ¿Está bien lo más pobre? Puta que soy fuerte. ¿Soy mujer de hierro? No sé. ¿Qué será, mamá? Ahí. Ah, sí. Sí, te veo como que en algunas partes. ¿Como que tengo hierro? Sí, como hierro. Oh, desde el brazo lugar. ¿Viste? Está como dura. Duda lapiduda. Duda lapiduda. Uy, te tengo una noticia para salir un poco del tema. ¿Qué onda? Sujetos derriban sección de gran muralla china para llegar más rápido a su trabajo. Y la derrumbaron con una materialidad pesada y hicieron como un hoyo. Por ahí pasaron. Sí, porque tenían que darle media vuelta. Sí, la UEA fue kilómetros y kilómetros. Así que los tomaron detenidos toda la UEA y dice que esta fortaleza tiene más de 2.000 años. Claro. Tiene una longitud de 9.000 y 21.000 kilómetros. ¿Se ve de la luna? Sí, de la UEA quedó. Dependiendo, sí. Así que los locos los tomaron detenidos y nada, pues los van a mandar a hacer los trabajos de la UEA con la misma maquinaria que rompieron la UEA. Los pasaron como un túnel. Les quedaba lejos y tenían que dar la media vuelta. ¿Se imaginan 9.8? No, pero imagínate caminar tanto. ¿Cómo me equivoqué tengo que dar la vuelta? Llego al encuentro como medio injusto que... no sé. No sé. Le deberían dar una vuelta. O hacer un puente para la gente que trabaja. Ah, ¿cómo no hacer un puente? No, si tienen que haber puas. Pero por 2 puas. Tienen que haber, pero claro. Es la de la cuatriz de su madre. La muralla es china. ¿Y se ve desde la luna? ¿Tú sabés quién es más? ¿Quién tiene más años? ¿La luna o el sol? ¿No sabés? ¿La luna? ¿Por qué no hagan salir de noche? ¡Hola, buenas! ¡Oh, me loco! ¿Qué ha pasado chiste? Ya, cambiando de... ¡Ay, sacaré un papelito, eh! ¡Buenas, está buenas! La nube se lo voy a tener en mi... ¡Claro! En el repertorio ahí de los... ¿Qué es lo más lindo que han hecho por ti? Lo más lindo. Aparte de eso, no sé, que la luna me esté cuidando, tener amistades con mi amiga... No, porque siempre estoy recibiendo como buenas vidas de mi amigo, de mi amiga, no, si va a estar todo... ¿Cómo la voy a dar los puntos para eso? Fuiste bien, marido. Le digo a Alejandra, oye, me tienes que sacar los puntos. ¡No te preocupes, no te va a pasar nada! No, no, no. Una es lo que más o menos cuesta. Duele más que la conchita. Claro, y después la llamé y le dije, hueona, ¿sabés qué? Me pasó una hueá. No, fue el mismo caso tuyo, me dolió. Duele más que la... Guachita, gracias. ¿Te hubiese dicho? Tal vez se te hubiese cagado la semana antes, hueón. Esa es una buena amiga, hueón. ¿Viste? Está bien. ¿Para la próxima voy a ir a verte, hueón? No, no, ojalá que no haya una próxima. No, 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 no. La voy a ir a verte, hueón, vas a sacar fotos, hueá. No. Va a costear la loca así cuando sufre. No, si duele la hueá, hueón. Duele, duele, loca. Bueno, nada, ya vamos a salir de esto, ya me quedan... Entonces me quedan 25 días con esto y salí. Ya. Aunque me quede el brazo para la mamá, pero tengo que seguir yendo al Kino, aunque se me... ¿Cuántas ciencias te dieron de Kino? 56, todo el año con el Kino, y es súper simpático. Es amigo de Luguito, de Lugo, de Lugo, de Lugo, de Lugo el que va al Chicho, el que uno hizo el Pico Sauer con 18, de Lugo el que es del Norte, uno alto que hace karate. ¿Qué hizo? No, hueón. Bueno, es amigo del Kino, hueón, pero profesional. ¿Sí? Bueno, huevé, sí, sí, bueno, con deseo. A veces me está, ahora me está tratando de tocar la cicatriz y duele porque la estira para que se estire la piel y todo. Y yo, ay, ay, y hace así el ay, 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 y empieza a cantar como de español porque español, huevana, me hace reír de una manera. Por lo menos. Me busca tema de conversación y mientras me mueve el brazo, yo le digo no, pero cuéntame, ¿cómo se hace la empanada? Ya te dije ya que se hacen cosas. No, 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 cuéntamelo bien. Y huevana, el loco es súper así, muy simpático. Lo puedo recomendar, si lo quieren, un Kine, pero 100% bueno. ¿Va a salir un poquito caro si vieron los chiles? No, porque la gente bordó, así que vas a... No, porque no hay nada. Sí, yo sé que te... Oye, andé, chito, salí de agua. Ay, yo estoy esperando. Tarde, 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 me dejaste chata con tu mensaje. Tarde, 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 tarde. Ah, no, 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 no. Tarde, tarde, tarde. ¿Nunca pase vos? No, hacía mucho calor. Oye, chiquito, después la voy a poner porque yo hice fotos ahí de la... ¿Fanzona? ¿En serio? Claro, sí. Ya, pero júgala, pues... Mándame. Y hasta la voy a mandar, te la acabo, chita, bacán, 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 bacán. Oye, ¿de todas las pantallas, de todas las pantallas? Hay una sola pantalla, no sé, una sola de esas. Y no, ¿grabaste cuando cantaron los chilenos en el limón nacional? Grae, pero no sé si sale muy bien. Así que vamos a mirar ahí, bueno. Si están todos metidos con el rugby en Chile, Víctor. En Toulouse, el primer partido que hicieron fue en Toulouse. ¿Ganaron o no? Perdieron, jugaban el más malo, perdón. Perdieron contra los japoneses, porque los locos ven la mitad. Ah, no, son los chinos. Y perdieron igual. No, pero ¿cómo se tocó? Ah, sí, no, no queda ocha, porque... No, pero el primer año que vienen los locos, así que ya... Puta la hueva. No, y en Toulouse había hartos chilenos, sino había más chilenos que japoneses. Y donde se le... Ah, mejor viajar y comprar los pasajes. Posible. Sí, porque no hay muchos chilenos. Dispossible. Pues aquí hay hartos chilenos. Ahí hay escaleras. O sea, vamos, escaleras. Ahí les voy a mostrar los fotitos, pues, para que vean ustedes. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Y nada? ¿Qué va mal? ¿Cómo estamos por allá? Hoy hace frío. ¿Ya van a estar en primavera ya? Primavera, primavera. Primavera. ¡Oh, oh! Pero yo escucho las noticias y hacen 10. ¡Oh! Ojalá que llegue en esos fríos acá. Venga para acá. Está, lo único que estaba esperando, sí, bueno. ¡Ay, por favor, que llegue el frío, por favor! Y después, cuando me duele el brazo, ¡ay, no! ¡Ay, me duele el brazo! ¿Sabés qué? A mí me duele más con el calor. Porque yo me quebré aquí la patita, aquí. ¿Cómo te quedan? Ah, me voy a secar chile. Y todavía tengo los... Me pusieron dos placas. ¿Los placas? Sí, tío. Ah, pero... Me pusieron dos placas con... Con, 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 ¿cómo se llaman? ¿Con qué? ¿Titanio? No, con... ¿Tornillos? Tornillos. Entonces todavía tengo los tornillos, pero como es en el pie, cuando hace calor, como que se me infla, cuando es preta y no puedo caminar. ¿Qué te quebraste vos chiquita en específicamente? No sé cómo se dice. Me latiré y el peóné, pero no sé cómo se dice. ¿Ahí dónde está la patita? ¿Aquí, allí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde se hace la... ¿Se dobla, digamos? Aquí, estas dos partes, los dos huesos me he abriado. ¿Y dónde está la placa? ¿Está... ¿A los dos lados? ¿Está por dentro? Está por dentro, está por dentro. Y la maná, y la maná. Así que... Sí, a mí con el calor me cae, con el frío no me da nada. Siempre me dijeron, ah, cuando haga frío te va a doler la weá. Nada, 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 con el calor. Que me pase lo mismo. Y a mí me pasa con el calor, porque el calor me deja chata. ¿El frío no? ¿No estamos ya para linfiar nunca? No, si es que no, para nada. Tengo calor, puro frío nomás. ¿Todo bien? ¿Y guachiguita? A ver, no. Ya voy a llegar, entonces decimos que si no va a ser muy largo, si vamos a poner además las fotitos. Sí, las fotos. Oye, que estén bien, comuníquense con nosotros, mándenos, ¿cómo se llaman? Mensajitos. Mensajitos. Díganos de qué queramos. Que hablemos como dijo la otra chica que hablábamos mucho política, entonces ya estamos cambiando un poquito esa parte. Mariela, para que veas que dije tu nombre, te tomé la A y le dije a mí mismo y me voy a estar acá la risa, a ver la weá chica, le gusta mucho el huevo, así que vamos a seguir hablando. Es bueno saber, es bueno saber, porque así nos vamos cambiando y vamos evolucionando. Exactamente. Tengo camisa negra. Ay, se la tengo por tiquitiquitiquitita. ¿Ya, po? ¿Cómo se puede hablar? Tengo la camisa negra. Ay, 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 ay. Porque ney, no tengo nada hermano. Uy, uy, uy. Ja, 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 ja. Chao, chico. Los vemos. No tiene. GeDios 962 Y le digo su corte, o28-119-308, roja, ja, 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 ja. Y le digo, eloksi o gehen слово. Tienes manscale ni racismo del ne foguupar pasa luration. Va, 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 va. Dem 해�айте norma superficial, roja para un advocacy. trabaja con nombre y lama. ¡Suscríbete al canal!